Bueno pues muy buenas a todos chicos y vamos a reaccionar a Claudio Echeverry porque este jugador, lo digo de verdad, puede dominar el mundo del fútbol puede ser un crack mundial está haciendo un mundial sub-17 increíble, acaba de marcar un hat-trick a Brasil es una auténtica barbaridad de jugador vamos a reaccionar a él, vamos a verlo y la pregunta es, a día de hoy jugador de River, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? ¿cuál es la cantidad que cuesta Claudio Echeverry? yo creo que River en algún momento lo venderá pero yo creo que pueden pedir por él muchos millones venga, vamos a reaccionar a él venga, vamos a reaccionar a Echeverry 17 años, es una auténtica barbaridad vais a ver todo, la técnica, el control orientado, la velocidad todo, o sea, es muy bueno lo vemos, solamente le están dando patadas porque si no es imposible de parar aquí lo vemos con River madre mía, es que solamente lo pueden parar a patadas ahí va, arranca mirad qué patada, cómo se va ¡buah! este recorte es increíble y ese pase se va de 2 de 3 y patada y al suelo solamente lo pueden parar así un control orientado increíble lo agarran, le hacen falta qué maravilla mirad este gol mirad el estado del campo qué maravilla de gol mirad cómo se va de él mirad las patadas que le han dado cómo le han agarrado madre mía muy bueno muy bueno muy bueno en golpeo de balón a ver aquí otra vez ¡buah! este es un gol muy parecido al que marcó hoy a Brasil mirad cómo se va del portero qué maravilla qué maravilla este jugador tiene muy buena pinta creo que el que se lo lleve se va a llevar a un crack mundial luego es lo que siempre digo puede pasar de todo puede suceder 80.000 cosas vamos a ver si es profesional si tiene suerte si tal pero es que mirad qué barbaridad de jugador qué técnica tiene y esto que en este vídeo de momento no están mostrando tampoco sus mejores momentos que es la arrancada el recorte en seco pero madre mía ¡buah! cómo se va de portero a esta jugada le gusta mucho le gusta mucho humillar porteros así River tiene una joya River tiene una joya cómo se va otra vez el portero increíble muy bien aquí muy bien a ver ahí de 1, 2 el pase muy bien muy bien y Juan bastante sencillo ¿veis? no se complica mira a su compañero visión de juego no quiero decir lo que voy a decir ahora pero lo voy a decir me recuerda en cositas a Leo Messi en la arrancada en la manera de correr no es comparativa ¿vale? no quiero comparar Messi es Messi Echeverry es Echeverry cada uno es él con su historia con su talento con su técnica pero tiene cositas tiene cositas que me recuerdan y sinceramente creo que desde la explosión de Messi tan joven en Argentina yo no he visto una explosión en el fútbol tan grande como la de este futbolista o sea en Argentina ahora mismo están enloqueciendo con él y es normal y es normal porque mirad cómo juega mirad cómo se va qué visión de juego es una maravilla de jugador es una maravilla si trabajan muy bien con él si son capaces de pulir muy bien esta joya que tienen Argentina tiene un crack asegurado para la siguiente década pero sin duda además mide creo que 1.70 otra patada que le hacen se va de 1 2 le tienen que hacer falta evidentemente ahí está otra vez agarrón falta es que si no no lo paran momento que arranca no le paran otra vez ahí se va cómo mete el cuerpo bien siempre uff así gol a ver aquí qué recorte otro recorte uff si mete esto es un golazo si mete esto es un golazo a ver buena recuperación y un buen gol sí señor con River creo que no está jugando tanto cosa que me sorprende pero creo que a partir de ahora va a jugar con River todo yo creo que va a jugar todo porque los hinchas lo van a pedir mirad qué jugadón hace los hinchas lo van a pedir pero seguro wow cómo se va de ese cómo se va de ese y falta increíble mirad cómo juega qué inteligente es con el cuerpo cómo juega es muy inteligente sabe utilizar muy bien el cuerpo el desmarque cómo meter cuerpo con lo entre comillas con lo bajo que es es muy 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 inteligente jugando con lo joven que es es una auténtica locura por supuesto tiene que mejorar 80.000 cosas como cualquier jugador de su edad pero es que yo lo que estoy viendo es un jugador que me gusta mucho también os digo esto es un gusto personal mío su manera de jugar me encanta pero es que a ver estadísticamente está ahí mirad el mundial que está haciendo o sea estadísticamente es una barbaridad en asistencias en goles en todo en regates completados aquí lo vemos a ver y aparte lo que estoy viendo quien me gusta que juega por la izquierda por la derecha y por el centro quizás por el centro es donde más le guste no es como el típico 10 que es una figura que se está perdiendo mucho lo de jugar de 10 y él sí que juega ahí y le gusta estar entre líneas muy buena pinta muy buena pinta de verdad creo que este jugador puede llegar muy lejos creo que puede llegar muy lejos por supuesto el tiempo dirá a ver qué sucede con él hay muchísimas joyas ha habido muchísimas joyas muchísimos futbolistas con muy buena pinta que luego no han llegado a lo que se esperaba de él pero de momento está haciendo un mundial sub 17 espectacular y en fin a ver qué sucede yo creo que se van a empezar a pelear todos los clubes del mundo por su fichaje yo como culé espero que fiche por el barcelona pero ya os digo que si todo esto va por dinero y tal el barça lo tiene bastante complicado y sobre todo river river veremos si quiere que se escape o si no veremos si él se quiere ir yo creo que él querrá ahora mismo estar una temporada dos o tres en river y luego ya dará el salto pero qué jugador qué jugador me está encantando en fin quiero saber vuestra opinión que os parece la nueva joya de argentina yo creo que lo tiene todo para dominar el fútbol lo digo de verdad lo tiene absolutamente todo es muy bueno dependerá de muchos factores pero es muy bueno y en fin apoyad este vídeo si os ha gustado y si queréis más de este estilo con un enorme like suscribiros a este canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo les chau 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 Gracias por ver el video.